El Dr. Jara Al-Barran explica cómo la obesidad, en la inmensa mayoría de los casos, se debe a un desequilibrio del balance energético entre lo que uno come y lo que gasta en el tipo de vida que cada individuo realiza. Para solucionarlo, propone medios sencillos y sin coste económico que facilitarán la pérdida de peso. Lo primero es mentalizarse y decirse a uno mismo, quiero y puedo adelgazar. Luego, seguir las pautas indicadas para ir perdiendo peso poco a poco, sin prisas, pero sin abandonar el proyecto, aunque se descanse en el camino. Gracias por ver el video.